Tijuana linda frontera, como te podré olvidar Que tal mi gente, como están, buenos días Reciban un saludo desde Tijuana La frontera más visitada del mundo Aunque haya coronavirus Mis amigos, pues estamos un poquito desvelados Porque ayer trabajamos, pero Mañaneamos para hacerles este video Este bonito reportaje que ya teníamos ganas De hacérselos, de llevárselos De ponerlo en el canal Y, pues está muy interesante Espero que les guste Y vamos a hablar de Chalino Sánchez Armando Sánchez Quien fue asesinado aquí en Tijuana Por allá a mediados de los ochentas Y pues vamos a hablarles Donde trabajaba Armando Sánchez El hermano de Chalino Sánchez Donde empezó la bronca Por la cual lo asesinan Le quitan la vida aquí en Tijuana Y por último Vamos a ir físicamente al lugar Donde pierde la vida De esa madrugada El hermano de Chalino Sánchez Armando Sánchez El lugar donde A qué se dedicaba Armando Sánchez Pues Todos sabemos Y los que no Mis amigos Pues les comento Que él se dedicaba Pues a lo que es el contrabando De personas De ilegales Aquí por Tijuana Su trabajo Su área de trabajo Venía desde San Luis Río Colorado Mexicali Decaste Tijuana Y su área de trabajo Donde él se movía Armando Sánchez Era precisamente Aquí en Tijuana En la colonia Acá al lado Que se llama La Libertad Colonia emblemática Que todos Los que vivimos aquí en Tijuana Conocemos Y ubicamos perfectamente Y para los que no Pues es una Es una colonia que está pegada a la línea Y por ahí se movía El hermano de Chalino Sánchez Armando Sánchez Hay que recordar Que Armando Sánchez Lo recluta Otro personaje Muy importante Que fue Rigoberto Campos Personaje también A que Chalino Sánchez Le canta Un corrido Pero Fue composición De Mario Quintero El de los Tucanes de Tijuana Entonces mis amigos Este Les vamos a hablar De la vida de él Donde Empieza la bronca Por la cual Pierde la vida Y el lugar exacto Donde le quitan la vida Esa madrugada De Ya Sus lejanos Que son Treinta años Treinta Treinta años Más o menos Que le quitan la vida Entonces mis amigos Los que están entrando A ver Mi primer Un video Aquí en mi canal Reciban un bonito saludo Suscríbanse Esperemos que les guste Porque lo hacemos Con mucho cariño Con mucho respeto Para la familia Sánchez Félix Y Pues Para toda la gente De Sinaloa Va por ellos De Sonora De Chihuahua De aquí de Tijuana Y Si más que nada Mis amigos Ahorita vamos a ir Al lugar donde Empezó la bronca Paneale para allá Mija Pues Ahí Tienen lugares Mis amigos Tienen el lugar Donde Donde Le quitan Comienza la bronca Como empezó la bronca Hay dos Hay dos razones Por cuales se dice Que Armando Sánchez Pierde la vida Una Es Porque En el lugar Paneale otra vez Para allá Barcha Velas Este Ahí Armando Sánchez Estaba jugando Baraja Ese día Y Había ganado Una fuerte cantidad De dinero Muy 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 Buen dinero Se había retirado El señor Armando Sánchez A su hotel Después de una buena Partida de Baraja Ahí en el lugar Este Que Que Le estamos Enfocando Muy Muy conocido Este bar Aquí en Tijuana Entonces Armando Sánchez Esa es una razón Por la que dicen Que le quitaron la vida Porque ganó Muy muy buen dinero A los contrincantes Con los que jugaba Baraja En ese bar Entonces La otra Hipótesis Que se manejó Que un amigo Muy cercano a él Como dice el corrido Recordando Armando Sánchez Que le compuso Que le compuso Su hermano Chalino Sánchez Este Se dice Que un amigo Muy cercano Fue el que le quitó La vida Pues no No lo sabemos Así si es cierto Que Cuáles de las dos cosas Fueron las razones Por cual le quitó La vida Pero La otra El otro motivo Que se dice Aparte De la apuesta Aquí de este bar Fue que Armando Sánchez Le pegó Una chicotiza Le pegó Unos Golpeó muy feo Este A uno de los De los pollos Que él llevaba Acá para San Diego Entonces Por ahí hubo Algunos amigos Me imagino De esta persona Que golpeó Armando Sánchez Y Se puede manejar Que Que ellos Este Se molestaron Y Pues tomaron cartas En el asunto Les digo No sabemos No se sabe Si es cierto Si fue por la bronca De aquí Del barrio Chabelas Que aquí O Por la otra bronca De que Este señor Le pegó Una friega A uno de los pollos Que tenía a su cargo No lo sabemos Entonces Hay que recordar Mis amigos Como dato curioso Que Chalino Sánchez Le compone Dos Corrigos Armando Sánchez Recordando Armando Sánchez El otro No recuerdo el nombre Y los dos cabales Por eso Le digo Que son tres Porque los dos cabales También va enfocado Para su hermano Y para Armando Sánchez Entonces La otra cosa Dicen que Que se armó Una buena bronca Aquí en el bar Chabelas Pero No lo sabemos Entonces Mis amigos Este fue el lugar Donde empezó La bronca Enfócale Para allá A mediados De los 80 Ahorita Mis amigos Vamos a ir Al lugar Físicamente Al hotel Donde Le quita la vida Esa madrugada Armando Sánchez Vamos pues Mis amigos Pues como ven La distancia Del bar Donde empezó Todo el rollo Este Al hotel Del señor Armando Sánchez Pues son aproximadamente Si acaso 100 metros Como pueden ver Estamos nosotros Allá En aquella cuadra Cosas horitas Entonces Que estaba práctico Para el señor Entonces Ahorita Mis amigos Vamos a ir Al lugar Exacto Como se encuentra Actualmente El hotel Y Vamos a Documentarles De primera mano Para que ustedes Vean Como Como se encuentra Actualmente El lugar Vamos pues Mis amigos Pues Aquí estamos En el lugar Físicamente Como se los había prometido Hotel Santa Rita Donde está ubicado Este hotel Está en la zona centro Aquí arriba Están Lo que son Todos los antros Los bares Y todo el show Toda la vida de noche La vida galante Las muchachas Están aquí Adelante A dos cuadras Y Prácticamente Pues aquí Estamos físicamente En el hotel Donde Armando Sánchez Le quitan la vida ¿Qué pasa? Pues Este Más o menos Ciento las dos O tres de la mañana Le tocan la puerta Armando Abre la puerta Aquí En el metro Y Le descargan Siete disparos En su humanidad Quitándole la vida Prácticamente Al instante Se dice Que Chalino Sánchez Su hermano Lo venga a él Pero Es un dato Que les traigo Como dato Revelador No Chalino Sánchez No lo venga a él El que venga La muerte De Armando Sánchez Fue Virgen Figueroa Un primo de él Y La pistola Con que mata Al asesino Del hermano De Chalino Sánchez Como dato Se los digo Se la regaló Al hijo De Armando Sánchez El güero Sánchez Es el que tiene Esa pistola Con la que Virgen Figueroa Mató Al asesino Mis amigos Este Hay que recordar Que Armando Sánchez Trabajaba para Este Rigoberto Campos Y no nomás Rigoberto Campos Armando Sánchez Llegó a trabajar Para Rigoberto Campos Chalino Sánchez Trabajó Y los reclutó Desde Sinaloa Aquí Tijuana Para que contrabandearan Personas Ilegales Y posteriormente Trabajó Este Chalino Sánchez Con Rigoberto Campos En la ciudad de Los Ángeles Cuando Le pasa Ese hecho trágico A Rigoberto Campos Que le mocha Sus brazos Y Lo dejan lisiado Entonces Chalino Sánchez Era su chofer En Los Ángeles De Rigoberto Campos Pero ese es otro tema Este Entonces ahorita Estamos aquí en Tijuana Hotel Santa Rita La zona centro Pues aquí mis amigos No se sabe Hay muchas versiones Encontradas Donde Fue la habitación Que si fue en el 4 Que si fue en el 9 Que No sabemos exactamente Se ha distorsionado mucho Estuvimos hablando aquí Con la muchacha Encargada Del hotel La recepcionista Ya han cambiado De dueños Este No se sabe No me supo decir Exactamente El lugar Físicamente Exactamente Donde Donde fue Pues hay unas versiones Encontradas Pues Aquí estamos Lugar físicamente Donde pierde la vida Armando Sánchez Y esperando que les guste Este bonito reportaje Lo hicimos con mucho cariño Con mucho respeto Y mis No queda más que decirle Pues que Nos vemos En el próximo contenido Suscríbanse Denle like Y compartanlo Para que llegue Pues a más gente Nos vemos